La vida nadie la conoce. Yo llevaba una vida, digamos que de un estudiante normal. Salí de mi bachillerato y yo pues el sueño era estudiar. Creo que llegó un momento en el que papá se colocó enfermo. Entonces digamos que me tocó hacerme cargo de lo que él llevaba. Mi familia, la finquita que él nos dejó y todas las necesidades que un hogar necesita. Esta vereda realmente está muy aislada. Estamos como a una hora camino trocha al municipio de Villacarro. Del municipio de Villacarro a Cúcuta más o menos seis horas. Entonces realmente nos hace estar bastante lejos. El kiosco está en esta vereda desde hace dos años. A mí realmente le he visto muchos beneficios. Porque me he acercado a él, digamos que constantemente. He visto muchas maneras de mejorar en la vida en el campo. Es un muchacho muy inquieto, muy presto a las nuevas tecnologías. Y ha sido como el baluarte y gestor de esa familia. Y él siempre ha estado al tanto de las tecnologías. Y fue cuando, siendo rector de la institución, solicitó entrar al kiosco digital de esta vereda. La vereda El Silencio, sede El Silencio. Y ha sido uno de los pioneros y fundamentales en el trabajo que tiene que ver con el kiosco digital y las tecnologías para toda esta región de la vereda El Silencio. Desde que empezamos a ir al kiosco, se nos ha mejorado mucho la finca. Porque ya nos es más fácil encontrar una solución a cualquier cosa que nos presente que no lo tengamos a nuestro alcance. Pues ellos son como siempre, ellos son los que vienen, ellos se, para el estudian sí somos inteligentes, ellos le entienden a todo eso. Vienen aquí al kiosco a averiguar lo que ellos necesitan para orientarse. Después de que hubo el kiosco ha estado mejor, sí ha mejorado mejor la finca. Gracias al despliegue de redes de acceso a internet en el país, instalamos centros de acceso comunitario en zonas urbanas con los puntos Vive Digital y en zonas rurales con los kioscos Vive Digital, logrando llegar a los 32 departamentos del país para que nuestras comunidades tuvieran acceso a internet y formación en ti. Con la instalación y operación de 917 puntos Vive Digital, se han capacitado a 664,287 usuarios, quienes en su mayoría no contaban con internet en su hogar. Asimismo, se instalaron 7,142 kioscos Vive Digital en igual número de comunidades rurales, con el fin de universalizar el acceso a internet con espacios físicos, dotados de equipos, servicios de conectividad y herramientas de apropiación y tecnología. Yo quiero agradecerle al Ministerio TIT por colocar las tecnologías más cerca de nuestras casas. Esto nos acerca más a la realidad.